¿Qué es la inflación? 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 Desde ese punto de vista, ese programa va a seguir siendo un eje central en el cual estamos trabajando. Ministro, si el programa ha sido tan bien valorado por la población, ¿por qué no se ha desarrollado con mayor énfasis de parte del Gobierno Nacional? ¿Por qué la Secretaría de Comercio descuido 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 al programa Precios Cuidados, perdón, no me presenté, pero me conocen, soy Silvia Mercado de Infobae. Sí, sí, se presenta. Ah, perfecto. Y bueno, continuando con lo mismo, es decir, mi pregunta es si no se descuidó Precios Cuidados hasta acá, pareciera que se lo vuelve a impulsar en medio de este reclamo de la unión cívica radical y obviamente del fracaso en materia o la demora en materia de lucha contra la inflación. Y si dentro de estas medidas complementarias, Ministro Sica, van a incluir la reducción de tarifas, porque así como el colega dice, habla del aumento de combustibles, la liberalización del precio de los combustibles, bueno, las tarifas evidentemente también van a impactar, también impactan en la inflación. ¿Van a incluir una reducción de lo planificado en materia de aumento de tarifas dentro de estas medidas que va a anunciar el miércoles el Presidente? Sí, nosotros no consideramos que el programa Precios Cuidados haya sido descuidado, al contrario. En toda nuestra gestión hemos fortalecido el programa. En general hay que mirarlo, este es un programa complementario dentro de lo que es nuestro programa antiinflacionario. Insisto, claramente nuestro programa inflacionario hace énfasis en las causas principales, que es la consistencia fiscal y la consistencia de la política monetaria. Precios Cuidados que era usado por la administración anterior como una herramienta antiinflacionaria, nosotros lo usamos como una guía y un complemento para los consumidores. Hemos mejorado al tener precios de referencia que no bastardean a ninguno de los productos, hemos podido garantizar el abastecimiento. Hemos mejorado muchísimo los controles y te insisto, hay muchas empresas que están reclamando ingresar a Precios Cuidados porque de alguna manera les da mucha más visibilidad, les permite traccionar para su nivel de ventas y ha habido una mayor red de controles en donde las provincias también están participando. Nosotros no consideramos que el programa, al contrario, esté descuidado, sino que lo hemos revalorizado, es muy bien aceptado por casi el 70% de los consumidores. Y lo que estamos haciendo ahora es, teniendo en cuenta los datos que estamos observando desde el punto de vista de la tendencia inflacionaria y también de las cuestiones que han hecho al tema de la pobreza, estamos focalizando en una serie de productos en los cuales vamos a poner mayor énfasis. Con respecto a las tarifas, estamos discutiendo todavía el conjunto de medidas, el miércoles vamos a anunciar el paquete completo. Las medidas no son un paliativo, vuelvo a insistir, todas las medidas que anunciemos durante el correr de la semana y todas las medidas que vayamos anunciando tienden a complementar nuestro programa a fin de darle mayor consistencia y a fin de trabajar sobre efectos que estamos encontrando. Estamos encontrando un pico inflacionario en este mes de marzo, vamos a actuar y complementar medidas para actuar sobre esas causas y así seguiremos avanzando. Ministro, sí que es Patrick Gillespie con la agencia Bloomberg. Tengo dos preguntas muy breves. Las medidas que el presidente va a anunciar el miércoles van a cambiar o afectar las metas en el acuerdo con el fondo. Y mi segunda pregunta es, el presidente habló hoy sobre un pico de inflación en marzo, ¿deberíamos esperar que la inflación mensual en abril va a estar por debajo del 4%? Con respecto a todas las medidas que tomemos, siempre mantienen nuestros principios básicos en materia fiscal y monetaria. O sea, ninguna de las medidas que estemos tomando de alguna manera ponen en riesgo o violan el programa que hemos firmado y el acuerdo que tenemos comprometido. Y el presupuesto que tenemos votado por las provincias o por la legislatura el año pasado, en el cual nos comprometimos a ir a un equilibrio presupuestario para este año. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de riesgo con respecto al equilibrio presupuestario. Segundo, nosotros observamos un pico en el mes de marzo y estamos viendo la tendencia, analizando la tendencia, no podemos estimar cuál va a ser el valor, pero claramente la inflación de abril va a dar menor que la inflación de marzo. Y a partir de ahí nosotros estamos viendo ya una desaceleración para los próximos meses.